¿Mijita? Señora Mariana, usted no puede entrar. ¿Qué? Tengo que hablar con Federico. ¿Federico? ¡Mariana! ¿Qué estás haciendo? ¡Dios mío, por Dios! ¡Rei, bota, no! ¡No! ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? Sí. ¿Federico? 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 ¡Sinorita Luna! ¡Sinorita Luna! ¿Qué pasó, por Dios? Por favor, llámela por el sitio. Sí, sí, sí. ¿Te llamo a un ambulante? Por favor. Por favor, por favor. Mariana, quiero... Quiero decirte algo. No, 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 no hable, mi amor, no hable, no hable. Contaría que, estaría que soy más fuerte que un toro. Dios mío, no hable, no hable, no hable. Mariana, nunca, nunca te engañé. Mientras, mientras estuve contigo, fui el hombre más, más feliz de la tierra. Ya, tranquilo, 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 por favor. María, no, no, no vamos a pelear nunca más, ¿verdad? No, mi amor, no, no, resiste, por Dios, por favor, resiste. Ya vi en la ambulancia. Marianita, no te olvides nunca de mí, Marianita. Perdóname, de verdad, no te gusta que te llames Marianita. Eso no me importa, me gusta que tú me la vijas. Es como, tienes que resistir. Tienes que resistir, entiéndeme, tienes que resistir. Es una horde, amor, es así que no vas a... Así me gusta, así me gusta, Mariana. Fuerte, decidida, valiente. Te quiero mucho, te quiero mucho, de verdad. Tanto como, tanto como para casarte. Con este, con este tigre de bengala. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Sí. Hacer paz, Lucía, mi amor, hacer paz. No, Federico. Federico, por Dios. Federico, por Dios. Madre, madre, adiós. Venga, venga, raro. No, hombre, por Dios, estás loco. ¿Qué te pasa? Mira el cielo, el rey mundo está volando. Dios mío. Ducano, venga, apúrese. Venga, 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 venga. Venga, ahí arriba. Rai, 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 Rai. Pero vean los puntos. Si de verdad que es el rey mundo este que está volando. Raimundo cumplió su promesa. Está volando como las aviotas. ¿Qué te pasa? El Rusia cumplió. El Rusia cumplió con San Pedro. El Rusia cumplió con San Pedro.